Mujeres Yo tengo mucho calor a ver las mujeres en tanga bikini y tambien en york A ver las mujeres en tanga bikini y tambien en york Yo vuelvo a verano Que calor Ay que calor Al habla de lo mejor Llevo mis pinoculares para ver mucho mejor Pa' checarle el ombliguito a la jeva pa' checarle to' Pa' mirarle el ombliguito a las mujeres Yo vuelvo a verano Ay que calor Al habla de lo mejor Yo vuelvo a verano Que calor Al mambo Muchacho que me quemo Mírale la tanga Mírale el bikini Al cogerón Chequeale el hilito Mírale ese cuerpazo Al cogerón Mírale esas piernazas Al cogerón Mírale que bombón Al cogerón Chequeale el motor Al cogerón Oye que mujer Al cogerón Que siga el verano Si Que para el calor No Dame una cerveza Para el calor Dame una cerveza Para el calor Una por favor Para el calor Ay que tengo calor Ay que tengo calor Ay que tengo calor Mami Sácame el sudor Ay yo tengo calor Ay yo tengo calor Ay yo tengo calor Mami Sácame el sudor Calor Calor Al cogerón Al cogerón Al cogerón No Que siga el verano No Que para el calor No Dame una cerveza Para el calor Ay que tengo calor, ay que tengo calor, ay que tengo calor, mami sácame el sudor Ay yo tengo calor, ay yo tengo calor, ay yo tengo calor, mami sácame el sudor Mira esa mujer con su bikini, parece que tiene calor Mujeres este es un tema nuevo y dice así Si es verdad que tú eres guapa yo te voy a jalar pa'ca Si es verdad que tú eres guapa yo te voy a jalar pa'ca Y pa' que venga a demostrar que tú mueves el trap Pa' que venga a demostrar que tú mueves el trap Y oye como dice Y si la ropa te pesa tú te la puedes quitar Si la ropa te pesa te la puedes quitar Porque la ropa suda, eso huele muy mal Porque la ropa suda, eso huele muy mal La última que lo bailó salió premiar La última que lo bailó salió premiar Porque se desesperó bailando el trap Porque se desesperó bailando el trap Y si tienes un tatú tú me lo puedes enseñar Si tienes un tatú me lo puedes enseñar Porque eso se ve bien sexy bailando el trap Porque eso se ve bien sexy bailando el trap Oye como dice A contra te amo Mambo Sobra que me caemos Con la cintura Ahí Me quemo ¿Viene como dice? A contra te amo Tra, 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 tra Y si es verdad que tú eres guapa Yo te voy a felicitar Si es verdad que tú eres guapa Vene chapaká Pa' que venga a demostrar Y que tú mueves el tra Pa' que venga a demostrar Que tú mueves el tra ¿Oye cómo dice? Tra, tra, tra Tra, tra Tra, tra Tra, tra Tra, tra, tra Tra Si es verdad que tú eres guapa, yo te voy a gala pa' acá. Y pa' que venga a demostrar, que tú mueve el tra. Y oye como dice, tra, 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 tra Esa que va está de ataque Ella no come aguacate Y oye como dice Cintura Mami mueve la cintura Si la tiene chula chula Mami mueve la cintura Si la tiene chula chula Mami mueve la cintura A tu otro tiempo Y hasta cuando dura este mambo Hasta que el público quiera Sopla que me quemo Las mujeres son pa' gozar, las mujeres son pa' bailar Las mujeres son pa' gozar, las mujeres Pa' mi las mujeres son la fruta más sabrosa que yo dio Pa' mi las mujeres son la fruta más sabrosa que yo dio La revoco de ternura, le dio belleza y le cura La pinto tan deliciosa que uno se le agua le voy Que soy, con que estáis sabrosa, soy, con que estáis sabrosa Soy, con que estáis sabrosa, soy, con que estáis sabrosa Son ricas como la miel, son más lindas que un clebel Se miran, se coquetean, pa' mi no hay mujeres feas Son ricas como la miel, son más lindas que un clebel Se miran, se coquetean, pa' mi no hay mujeres feas Coqueta y sabrosa son, coqueta y sabrosa son Coqueta y sabrosa son, coqueta y sabrosa Muchachos, para mi son todas buenas Y para ustedes, ¡eh! Te te de cosas Muy montado Así, así, así Y el Diego Con el palo en la mano Con el palo en la mano Me gusta coqueta y sabrosa Me gusta que sea bien chula Me gusta coqueta y sabrosa Me gusta que sea bien chula A mí me gustan morenas También me gustan las rubias A mí me gustan morenas También me gustan las rubias Todas las mujeres Tienen una magia que enreda Todas las mujeres Tienen una magia que enreda Bonitas de ojos verdes Bonitas con lindas piernas Se habitan por donde quieran Todo el mundo a la hora sea Bonitas de ojos verdes Bonitas con lindas piernas Se visten por donde quieren, todo el mundo lo conoce ¡Sobre todo! Mejor que las mujeres, solamente tres cosas Nada, nada, nada Y otra vez, voy montado ¿Y cómo le gusta que la tengan? Le gusta que la tengan retadita ¿Y qué traemos para ella, muchachos? Traemos sabor, 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 sabor Con gas, sabor, con gas, sabor, mucho sabor Traemos sabor, 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 sabor Con gas, sabor, con gas, sabor, mucho sabor Y sigo pensando igual, muchachos Para mí son todas buenas Y para ustedes, ¿eh? Con gas, con gas, con gas De Juansi, coque Con el caño en la mano, con el caño en la mano Montau Castígalo, así, así Abrázala Porque, porque tiene frío Tiene frío Viviré en tu recuerdo Como un simple aguacero Estrellitas, estrellitas y duendes Vagaré por tu vientre Mordiendo cada ilusión Vivirás en mis sueños Como tinta indeneble Como mancha de acero No se olvida el idioma Cuando nos hace el amor Me tosté en tus mejillas, mi bien Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida ¡Sigue! No, no, no Andaré sin saberlo Calceré de tu cuerpo Como huellas de niebla Comeré lo que sobré Dentro de tu corazón Y seré un mar desierto Una frase silente La elegida de un beso Un planeta de celos Esculpiendo una canción Me tosté en tus mejillas, mi bien Como el sol en la tarde Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida ¡Vamos! Borrachito lento Borrachito lento ¡Sacúrate! ¡Sacúrate! Eso te hace bien Eso te hace bien Me tosté en tus mejillas, mi bien Como el sol en la tarde Se desgarra mi cuerpo Y no vivo un segundo Para decirte Que sin ti muero Me quedé en tus pupilas, mi bien Ya no cierro los ojos Me tiré a lo más hondo Y me ahogo en los mares De tu partida De tu partida Y se fue lo más Este tema va dedicado a todos mis amigos Que quieren pellizcar a su vecina Pero su mujer no lo deja Vecina, vecina ¡Vecina! 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 Que buena tú estás Que buena tú estás Pa bailar, pa vacilar Que buena tú estás Que buena tú estás Pa bailar, pa vacilar Que mami que está rica Que mami que esta buena, que mami que esta chula Mira como se menea Que mami que esta rica, que mami que esta buena Que mami que esta chula Mira como se menea ¡Al mambo! ¡Sopla que me quemo! ¡Sigue el mambo! ¡Sigue el mambo! ¡Cintura! ¡Qué buena tuta! ¡Qué buena tuta! ¡Qué buena tuta! ¡Pa bailar pa vacilar! ¡Qué buena tuta! ¡Qué buena tuta! ¡Qué buena tuta! ¡Pa bailar pa vacilar! Que mami que esta rica, que mami que esta buena Que mami que esta chula Mira como se menea ¡Al mambo! ¡Y hasta cuando dure este mambo! ¡Hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! ¡Me quemo! ¡Se va a acabar! ¡Mentira! ¡Se va a acabar! ¡Mentira! ¡Ya, ya, 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 se acabó El loco de las minas ¡Yeah, ya, 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 ya! ¡Y es! ¡Y es! Él es su banana, porque se las gana Él es su banana, porque se las gana Tú lo ves en Dios, en la discoteca Se lo ves en Dios, en la discoteca Quiere beberron y no paga la cuenta Quiere beberron de Shulo y no paga la cuenta Él vive diciendo que vino de afuera Él vive diciendo que vino de afuera Y tiene el bolsillo con la lengua afuera Y tiene el bolsillo con la lengua afuera Shulo 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 Saltando y cabeceando ¡Vamos, vamos! Shulo 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 Se lo ves en Dios, en la discoteca Tú lo ves en Dios, en la discoteca Quiere beberron y no paga la cuenta Quiere beberron de Shulo y no paga la cuenta Shulo 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 Él vive diciendo que vino de afuera Él vive diciendo que vino de afuera Y tiene el bolsillo con la lengua afuera Y tiene el bolsillo con la lengua afuera Shulo 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 Es el más buscado Porque es el más guapo Es el más buscado Porque es el más guapo Y las chicas mueren Por ese es lo más Y las chicas mueren Por ese es lo más Shulo 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 ¡Salta! Oye, mi guate ¿Dónde tienes? ¡Muede! ¡Aquí es Lívia! ¡Muede! 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 Pero pa' que pelao' Oye bien Ay, que lo voy a prender Y lo voy a pagar Que lo voy a prender No lo aprendan a No lo aprendan a Porque a la gente le gusta Bailar en la oscuridad Porque a la gente le gusta Bailar en la oscuridad No lo aprendan a Porque a la gente le gusta Bailar en la oscuridad ¡No lo aprendaná! ¡Ay que lo voy a prender! ¡Y nosotros lo apagamos! ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¡Mami! ¡Y la cintura! ¡Ahí! ¿Y hasta cuándo dura este mambo? ¡Hasta que salga el sol! ¡Hasta que salga el sol! ¡Ah pues! ¡Está bien! ¡Cintura! ¡Hasta el piso! ¡Hasta el piso! ¿Lo prendo? ¡Lo apago! ¿Lo prendo? ¡Lo apago! ¡No lo aprendaná! 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 No lo prendaná, no lo prendaná Hay que lo voy a prender Y nosotros la pagamos Hay que lo voy a prender Y nosotros la pagamos ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Suavecito Ahí Cintura 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 Amanece Cintura 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 Adiós ¡Mambo! ¿Y quién me quiere? ¡Tú! ¡Taco, taco! Y otra vez Sin cura, muchachos ¡Hace! ¡Somplante, señores! ¡Ah, bueno! ¡Mambo! Sé que me encuentro sin tu amor Que no entiendo la razón Eres todo lo que sueña el corazón Aún recuerdo tu mirar La pasión es enterar Tu cuerpo enloqueciéndome Hoy no, no voy a imaginar Una vida sin tus besos Sin poderte acariciar Amor Si estuvieras junto a mí Sentirías el latir De mi corazón por ti Sin ti no puedo vivir Y eres tú mi realidad No te dejaré de amar Esperanza no se va Y a mis brazos volverás ¡Sigue! ¡Ja, ja! Yo sé Es fácil olvidar Un romance liberal No comprendo como pudo Si pudieras verme así Como sufro yo sin ti No puedo más Es difícil continuar Hoy no, no voy a imaginar Una vida sin tus besos Una vida sin tus besos Sin poderte acariciar Amor Amor Si estuvieras junto a mí Sentirías el latir De mi corazón por ti Sin ti no puedo vivir Y eres tú mi realidad No te dejaré de amar La esperanza no se va Y a mis brazos No volverás ¡Fielma! ¡Fielma! ¡Soplando señores! ¡Así! ¡Así! Amor Si estuvieras junto a mí Sentirías el latir De mi corazón por ti Sin ti no puedo vivir Y eres tú mi realidad No te dejaré de amar La esperanza no se va Y a mis brazos Volverás Porque la música la pone ¿Quién? ¡La con la con! Y seguimos fuerte Y la pena solviendo Y se fue nomás Me gustas Me gustas tanto Que si la luna fuera mía Te la diera Me gustas mucho Y me alegra Que lo sepas Me gustas Me gustas tanto Hay en tus ojos Siempre un gesto De alegría Es tu sonrisa Como el sol De mi día Es que mis manos Desean tocarte No aguanto más No aguanto más Es que mi cuerpo Desea sentirte Ya no aguanto más Me gustas tanto Que doyaste lo que no tengo Por ser dueño de tus besos Ser dueño de tu amor Tienes la boca Como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas Que moja todo mi ser Me gustas tanto Que doyaste lo que no tengo Por ser dueño de tus besos Ser dueño de tu amor Tienes la boca Como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas Me gustas tú Vamos Cintura muchachos Y tú Y tú Y tú No sabías que venía ¡Laco! 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 Me gustas Me gustas Me gustas tanto Que si la luna fuera mía Te la diera Me gustas mucho Y me alegra que lo sepas Es que mis manos Desean tocarte No aguanto más Es que mi cuerpo Desea sentirte Yo no aguanto más Me gustas tanto Que doyaste lo que no tengo Por ser dueño de tus besos Ser dueño de tu amor Tienes la boca Como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas Que mojas todo mi ser Me gustas tanto Que doyaste lo que no tengo Por ser dueño de tus besos Ser dueño de tu amor Tienes la boca Como fuente de agua fresca Y siento cuando me besas Que mojas todo mi ser Me gustas Me gustas Como me gustas Me gustas Me gustas Me gustas tú ¡Vamos! Soplando señores Así Así Sin burra Y tú no sabías que venía La conca Tú no estás muriendo Y me enamoré De tus ojitos que me pueden Me enamoré De tu boquita que me mata Me enamoré De tu cuerpo tan ardiente Mala, mala Cumbia conguera Me enamoré de ti Y casi sin saberlo Y cuando me di cuenta Tu mirada en mi alma Se clavó muy dentro Me enamoré de ti Y ahora es que lo entiendo Que tengo corazón Y está latiendo Me enamoré de ti Y solo entiendo Es que pienso Y no te he dicho nada Porque las palabras Se las lleva el viento Me enamoré de ti Estoy enloqueciendo Pero sé que al final Tendré tus besos Y me enamoré De tus ojitos que me pueden Me enamoré De tu boquita que me mata Me enamoré De tu cuerpo tan ardiente Mala, mala Y me enamoré De la forma que caminas Me enamoré Cuando subes, cuando bajas Me enamoré Hasta de como cocinas Mala, mala Y me enamoré Cuando me dices papito Me enamoré Cuando no me dices nada Me enamoré Y yo voy a decir a gritos Mala, mala Cumbia Cumbia conguera Agaché Con las manitas arriba 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 Me enamoré Me enamoré de ti Y solo entiendo que pienso Y no te he dicho nada Porque en las palabras Se las lleva el viento Me enamoré de ti Estoy enloqueciendo Pero sé que al final Tendré tus besos Y me enamoré De tus ojitos que me pueden Me enamoré De tus boquitas que me matan Me enamoré De tu cuerpo tan ardiente Mala, mala Y me enamoré De la forma que caminas Me enamoré Cuando subes, cuando bajas Me enamoré Hasta de como cocinas Mala, mala Y me enamoré Cuando me dices papito Me enamoré Cuando no me dices nada Me enamoré Y no voy a decir a gritos Mala, mala Salsón Azúcar Azúcar Y me enamoré De tus ojitos De tu boca De tu cuerpo Mala, mala Y me enamoré De tus ojitos De tu cuerpo Mala, mala Y las palmas arriba Y me enamoré Me enamoré Me enamoré Mala, mala Y me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré Así Así Mala, mala Y me enamoré De tus ojitos Que me mueren Me enamoré Y de tu boquita Que me mata Y me enamoré De tu cuerpo Tan ardiente Mala, mala Palma, 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 palma Palma, palma, palma ¿Dónde está lo que tiene el mambo? 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 ¡Saltando a todo el mundo! ¡Eso! ¡Sopla que me quemo! ¡Pum! MAMA, 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 MAMA Y yo te lo estoy tocando y tú te lo estás gozando A ti te gusta este mambo Me vinieron a decir que tú ya no tienes mambo Me la buscaron en mí y a mí sí me está sonando A ti te gusta este mambo Saltando Villa Dolores ¡La cintura! Tocala cintura Tocala cintura Tocala cintura Tocala fría Tocala cintura Tocala cintura Tocala cintura ¡Vamos! Tocala Y el coro, sigue el rey Le quité la corona, y al caballito Le jalé el freno, me lo llevé a los tres Yo me lo llevé a usted, perro no es un tarado Me hice un dulce con el coco, le voy a dar un susto No le tengo miedo al cuco, preparo en la mantequilla Y se clavo el cuchillo Aplócalas cinturas, aplócalas cinturas Aplócalas cinturas, aplócalas cinturas Aplócalas cinturas, aplócalas cinturas Y el coro que hice de nuevo Le quité la corona Y el caballito Le jalé el freno Me lo llevé a los tres Yo me lo llevé a usted El trono es un tarado Me hice un dulce con el coco Le voy a dar un susto No le tengo miedo al cuco Se paró en la mantequilla Y se clavó el cuchillo ¡Agua mamá! ¡Que me creemos! Y como yo digo El trono es un invento papá Con esto se nace Para la gente de todo el país Directamente desde Villa Dolores ¡Gracias! Ay, si nos hubieran visto Estábamos ahí sentados Tranquil, afrente No puede faltarnos el luna Pero dábamos a todo un poco Y todo nos goza la risa Como los dos Y yo quiero de ella a la hora Dejé De tenerte en mis brazos Y ponerte a decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y a ti imagíname así ¡Gabir! ¡Campión! Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras Te amo Y de pronto nos flota el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Mis manos entre las mías A eso solveremos ayer Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos Y poderte decir Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y a ti imagíname así ¡Ustedes! Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Con estas palabras ¡Wow! ¡Vamos! Se viene borrachito pero Borrachito lento Borrachito lento Con fuerza muchacho ¡Soy muy loco! ¡Ay borrachito! ¡Hacemos otra vez! Te amo Te amo Desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba Y a ti imaginaba así ¡Ustedes! Te amo Aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento Y defino lo que siento Con estas palabras ¡Wow! ¡Vamos! ¡Hacemos otra vez el... Borrachito lento Borrachito lento Con la misma melodía A ver ¡Soy que me lo ponga! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vente señores! ¡Vamos Juansi! ¡Y se fuera más! ¡Hice así! Te amo Te amo Te amo Te amo Bueno, bueno, las palmas Ahora vamos a presentar Al personaje de la conga fuerte El grito de Villa Dolores Para Diego Vamos muchachos Yo soy tu macho Yo soy tu hombre Si te hablan mal de mí Es el envidia que lo te nace ¡Vámonos muchachos! Yo soy tu macho Yo soy tu hombre Si te hablan mal de mí Es el envidia que lo te nace Esta noche he venido mujer A blanquearte con mi amor La piel Abre la puerta Borrachito Que quiero dormir Contigo No me la vayas Pega Todo lo que quiero Besa Y sigo en el fondo Abre la muchacha Que yo quiero estar tío En la cama enamoró Amanecer bien abrazado Abre la puerta Borrachito Que quiero dormir Contigo No me la vayas Pega Todo lo que quiero Besa Y sigo en el fondo Es el envidia que yo quiero estar tío En la cama enamoró Amanecer bien abrazado ¡Vamos la palma! Malva que tú me quieras Si de mí no te olvides Te voy a dar una serenata Pa' que luego tú me metes Pa' que te den pesadilla Y te caigas de la cama Riga Nelson de la copa Voy a cantar en su ventana Pa' todas las mujeres Dolores Nelson Nelson no te pongas guapo Que tú y yo somos amigos No recuerdas tú dijiste No te claves el cuchillo Yo soy tu macho Yo soy tu hombre Si te hablan mal de mí Es el envidia que yo quiero estar tío Yo soy tu macho Yo soy tu hombre Si te hablan mal de mí Es el envidia que yo Tranquilo muchacho Tranquilo muchacho Oye me he visto ahora sí Vamos al vamos Vamos San Pedro Vamos muchacho Y saltando Cintura Y grito Y sigue bailando Abre la puerta Que quiero dormir Contigo No me la vayas Tú que quiero Y sigue bailando Y dime Que yo quiero estar tío En la cama en la puerta El amanecer bien abrazado Abre la puerta Abre la puerta Que quiero dormir Contigo No me la vayas Tú que quiero Besa Y sigo bailando Y dime Es el envidia que yo quiero estar tío En la cama enamorado Amanecer bien abrazado Ponga la palma Me va a que tú me quieras Si de mí no te olvides Debo dar una serenata Pa' que luego tú me mientas Pa' que te des pesadillas Y te caigas de la cama Regalale de la conga Pa' cantar en su venta A todas las mujeres Vale no te pongas guapo Que tú y yo somos amigos No recuerdas todo Dijiste No te claves el cuchillo Yo soy tu macho Yo soy tu hombre Si te habla el mal de mí Es el envidia Que lo tiene hace de mí Yo soy tu macho Yo soy tu hombre Si te habla el mal de mí Quiero escuchar el grito De las mujeres pa' la cola Ya Tranquilo muchachos Ponme un montón así ¡Vamos al mambo! Con eso Y toda la gente Saltando Cintura Cintura Y cuarto teo Se acabó Ya se acabó Cintura 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video